dentro del mercado de acciones y dentro del mercado de cómo se mueven y cómo gestionar o crear carteras tenemos hoy a nuestro invitado del día nuestro invitado o invitado nuevo tenemos el placer de darle la bienvenida a nuestro programa no sé si me está escuchando de a nuestro compañero y amigo diego barbadilla hola diego buenos días perfecto yo creo que se escucha bien no estamos ahí vamos a dar entrada ahora mismo te vamos a dar entrada inmediatamente al canal y vamos a ir hablando algunos vamos a ir viendo algunos conceptos interesantes que yo creo que a nuestros a nuestra audiencia le puede le puede ayudar no en parte pues también a mejorar un poquito también esa esas posibilidades de trading a ver si puedes hablar un momentito digo te cogemos el audio ahora mismo diego buenos días hola hola buenos días aquí estamos preparados para iniciar ya te tengo te tengo en pantalla tengo tu audio tengo tu micro y tengo tu imagen así que bueno lo primero presentarte mi compañero amigo diego barbadilla es profesor docente y colaborador de la universidad de sevilla dentro del departamento de economía y finanzas así que bueno tenemos diego y yo llevamos ya muchos años hace que nos conocemos hemos participado en muchos proyectos él es muy proactivo dentro de andalucía en la en la en la configuración de eventos conferencias formaciones siempre relacionado con el mundo de la inversión con el mundo de la cartera con el mundo de la bolsa verdad y del trading también y por lo tanto bueno yo creo que nos puede ayudar nos puedes ayudar verdad diego a crear algunos conceptos formativos dentro del ámbito evidentemente que perteneces a la universidad más que del ámbito de la especulación que para eso ya estamos andrés y yo todo el día aquí haciendo el canelo pero quizás igual tú nos puedes aportar algunos conceptos teóricos interesantes que nos puedan ayudar lo que vamos a llamar verdad que y ahora vamos a pasar la pantalla para que lo vean nuestros amigos lo que podemos llamar unas píldoras formativas o pequeños comprimidos formativos que le ayuden a nuestra audiencia a mejorar un poquito en los conocimientos bueno diego que te parece lo primero darte la bienvenida y bueno cuéntanos un poquito a ver cuál es la idea que podemos desarrollar con nuestros con nuestros oyentes bueno pues muy bien sobre y ante todo quería bueno pues darle la bienvenida a todos los asistentes quería también voy a quitar esto de la cámara a veces publicar eso es que quería también perdamos esto que esto no está funcionando no sé por qué vamos a ver no no se ve perfectamente perfecto perfecto ahora vamos a decía que bueno en primer lugar darle la bienvenida a todos los asistentes agradecerte agradecer en bolsa y en concreto a tíos y bueno pues la invitación que me han hecho a estos contenidos y también agradecer a force 66 que es una escuela de bolsa que colabora conmigo y que me va a ayudar también a estos contenidos que que he propuesto yo para estas sesiones bueno pues lo que pretendo es complementar la formación que vosotros muy bien hacéis muy bien dais con tantos seguidores que tenéis complementar la vez por supuesto en ningún momento lo que quiero es que esta formación que va a ser práctica ayude a vuestros seguidores a complementar su proceso formativo y su formación en el mercado que es una píldora formativa pues como bien dice su nombre es una unidad formativa por lo tanto lo que vamos a dar es formación que concentra el contenido entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en muy poco espacio de tiempo máximo 10 minutos y que tiene una característica que se puede poner en práctica inmediatamente que se ve este contenido entonces lo que tratamos de hacer es la embolsapedia para que esa terminología me encanta maravilloso ya lo que queremos es que cualquier seguidor vuestro pueda acceder con un nombre a un contenido y de manera de poco tiempo no tiene por qué estar en una sesión de una hora en 10 minutos pueda tener un concepto o tener una aplicación y además pueda ampliarse conocimiento ampliar conocimiento significa que le vamos a dar link le vamos a la web le vamos a dar libros de valoración definitiva para que el que quiera ampliar este conocimiento esto sería esta sesión que yo he llamado píldora formativa fenomenal la vamos a hacer por módulos si te parece si os parece vamos a desarrollar cuatro módulos ya digo que complementan a lo que nosotros muy bien hacéis los módulos vamos a empezar de más complejo a menos complejo de tal manera que el primer módulo que vamos a ver son las estrategias las estrategias de inversión es causa de que la gestión activa esté funcionando muy mal y parte muy poca parte de esta gestión activa esté funcionando vamos a ver luego algo de análisis técnico poquito porque vosotros ya lo hacéis de manera exhaustiva la parte que vosotros no hacéis análisis fundamental que no hacéis mucho pero bueno hay una parte práctica que podemos llevar a cabo y por último una parte de gestión de carteras como módulos por lo tanto porque esto es el problema de el problema de tener la agenda apretada pero eso es lo que queremos nosotros queremos que vengan a nuestro programa gente que le suene mucho el móvil al que no le suena mucho el móvil lo tengo desconectado pero bueno bueno vamos a empezar con el módulo entonces de estrategias ya sabes que el espacio reducido de tiempo diego por desgracia tenemos poco no te preocupes bueno dentro del módulo de estrategias pues fijaros que vamos a ver de las cuatro estrategias la primera la del money management que no es la primera en orden y dentro de esta estrategia vamos a ver el tema de gestión de capital así vamos a desarrollar todos los temas por lo tanto lo primero que vamos a ver es que contiene este módulo de estrategias fijaros que las estrategias yo creo que la tiene en la no aplicación de esta estrategia tiene gran parte de culpa de que la gestión activa esté funcionando mal y realmente haya una burbuja en la gestión pasiva en toda la inversión que está indexada porque porque los gestores están fiándose mucho de su experiencia pero poco de la aplicación de la estrategia que está funcionando bien por aquellos fondos de autor aquellos fondos de gestores que aplican bien estas estrategias tal como por ejemplo el gpm de javier al fallate está aplicando bien la estrategia y por tanto está funcionando bien está consiguiendo objetivos de seguir a su índice a su benchmarking el fondo de bailo de antonio rodríguez rico también por análisis técnico y otros fondos de autor como el magallanes y el true value el magallanes de iván martín o el true value de alejandro estebaranes están aplicando estas estrategias y están saliendo bien otros gestores de reconocido prestigio pues como no lo aplican o lo aplican parte creo yo que el gran fallo que están teniendo en el uso de de su fondo y por tanto no es tener la rentabilidad adecuada ni el riesgo de valor fiero que la primera estrategia quizá la más importante es la del ases allocation que es una estrategia de asignación de activos tenemos que decidir en primer lugar qué tipo de activos vamos a tener en nuestras inversiones si es renta variable si es renta fija si son materias primas o si son divisas y en qué proporción esto esta estrategia yo creo que es la más importante y cuando la desarrollemos vaya a ver que os voy a dar una herramienta una herramienta de monia está que es muy interesante yo voy a dar otra herramienta basada fundamentalmente la mi fit 2 que es una herramienta para que cada uno evalúe su posición de riesgo su aversión al riesgo qué tipo de inversor soy si soy agresivo si soy moderado si soy equilibrado y la confluencia de esas dos nos va a dar esta estrategia esta estrategia nos dice el que qué tipo de activos son los que tenemos que tener cartera también nos va a decir qué capital qué rentabilidad qué software qué hardware qué proveedor o sea que qué broker y qué formación en la que necesito por lo tanto esta estrategia yo creo la vamos a desarrollar la de las lo que es acepta location es muy completa efectivamente después vamos a ver una estrategia de market timing donde lo que vamos a elegir el momento para entrar o para salir es una estrategia fundamental vamos a ver en tres periodos el medio el largo y el corto ya hablaremos cada periodo y la vamos a ver además desde el punto de vista análisis técnico analizando la fuerza y la tendencia que vosotros lo hacéis magníficamente nosotros nos vamos a dedicar solamente al tema de los mercados de los índices vamos a ver también algo algo poca cosa lo hace muy bien javier al fallate que ya es colaborador vuestro también del tema del amplitud o sea de la sanidad del mercado con la línea de etcétera muy poquita cosa y después vamos a ver algo también de sentimiento que vosotros lo hacéis también muy bien pero también muy resumido lo que voy a dar son unos powerpoint donde picando en el link ya que lo tienes todo ya tiene el técnico tiene y con muy poca información para no liar mucho a nuestros inversores esta estrategia no va a decir cuándo cuándo es el momento de entrar cuando el momento de salir si estamos ahora no ando impulsivo en una correctiva si estamos en un techo de mercado etcétera una tercera estrategia que estarás desarrollé vosotros muy bien que la de security selection la elección concreta de los títulos donde en el medio y corto plazo vamos a utilizar el análisis técnico en el largo vamos a utilizar el análisis de valor el value investing fundamentalmente también el grupo investing lo que se llama análisis fundamental y un tema muy importante que no se toca o se toca poco que es la gestión de cartera por lo tanto con esta estrategia vamos a decir en que en qué activo cómo hacemos esta inversión y en la que nos va a dar y por último la estrategia que vamos a empezar en la próxima sesión claro por eso estas sesiones son de tan corta de 10 minutos que es la del money management o la producción literal es pues como de la gestión del dinero pero realmente es una estrategia de gestión del riesgo donde realmente lo que nos dice es el importe que tenemos que comprar o vender de cada título y es el cuánto y esta es la estrategia que vamos a comenzar en el próximo en la próxima sesión le dejamos ahí dicho le preguntamos a la gente cuál es déjame la pantalla de antes a ver que te diga de cuál es la que más les interesa a nuestros amigos a ver que nos lo digan en cuál les gustaría aprender más del asset allocation del market timing del security selection o del money management le dejamos ahí la pregunta a ellos a sandy a isaac a capitán a edilberto a daniel a carmen a nelson a alexander que nos digan de esas cuatro con que nos pongan uno dos tres o cuatro ya verdad y así nos hacemos una idea de realmente a ver cuál de esas cuatro son las estrategias o cuál de esas cuatro estrategias es la que más les gustaría aprender o según tu experiencia cuál es la que más suele gustar a los a los alumnos a los a las personas que siempre la que más gusta sobre la estrategia de análisis técnico la especulativa dentro del security selection de la selección del seguro pero eso para mí no la más importante la más importante para mí es el ases allocation y fundamentalmente la gestión del capital que el 50 por ciento del éxito de la inversión depende que hagamos muy bien la gestión de capital y no se hace bien desde la mano de javier al fallarte vamos a aprender que la fracción óptima que es muy fácil yo voy a hacer un excel para que la tengan todos sus seguidores muy facilito para que la tengan todos claro con un cuadro de trading muy sencillo para que ellos sepan realmente cómo está funcionando su trading mira te leo lo que dicen dice mira blue trader dice que es la que más le gusta es asset allocation dolores toménez dice que él quiere ella quiere la money management miguel market timing digo coño no hay ni uno que se repita ahora llega capitán y dice capitán que quiere market timing alejandro market timing edgar dice market timing jorge dice asset allocation yo la rucea nos dice market timing edilberto asset allocation y security selection dice santi santi va dice todas ha dicho yo quiero todas vale sonia market timing y dice edilberto dice la uno la dos la tres y la cuatro ok bueno pues yo creo que bueno es evidente que todas se interesan verdad diego así que lo que vamos a hacer que veremos una por semana o sea perdón una en cada intervención veremos una estrategia o cómo lo hacemos no no vamos a eso muy amplia como tenemos tiempo si te parece y vamos a empezar con la del money management que es para que se entiende muy bien ya todo el mundo casi la utiliza y dentro del money management lo más importante que es la gestión de capital cómo se hace una buena gestión de capital y le voy a dar ese excel práctico para que ellos lo tengan y para que tengan su cuadro de trading donde van a ver cómo está funcionando realmente maravilla diego van a estar encantado contigo los seguidores del canal de youtube les regala le explica la formación les regalan las tablas de excel qué maravilla van a estar encantados bueno diego pues evidentemente como no podía ser de otra forma diego barbadilla profesor docente y colaborador de la universidad de sevilla de la universidad de sevilla nos aparte nos aporta formación nos aporta contenido y nos aporta herramientas en nuestro programa de youtube a todos nuestros seguidores y además como veis de una manera pues fácil y sencilla de entender pues estaremos esperando seguramente estaremos esperando la próxima sesión y nuestros seguidores también lo avisaremos con tiempo oye pues en la semana que viene es cuando viene diego con las explicaciones y los excel y ya verás como todos van a estar muy agradecidos también te dan las gracias por parte de nuestros seguidores del canal de youtube te dan las gracias por tu participación y dicen que también nos dan las gracias por traer formación universitaria también al programa así que nada diego fenomenal encantado todos yo el que más y antonio también bonanit que se suscriba a nuestro canal de youtube y es otro más de los nuevos seguidores que vas a tener diego nos vemos en breve hoy gracias y arriba la en bolsapedia muy bien ahí lo tendremos píndoras de formación en bolsapedia con diego barbaría fenomenal amigo muchas gracias y nos vemos próximamente un saludo y por nuestra